Hola, ¿qué tal? Soy Mario Filio y envío este mensaje en calidad de urgente muy a mi pesar y al pesar del equipo de los talleres de Mario Filio para informarles que vamos a posponer las fechas que ya teníamos programadas para el próximo 23 de marzo, 3 de abril y en mayo parece que tenemos otra fecha ya confirmada de la segunda parte del taller de doblaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pagaste o te inscribiste o ya has liquidado tu taller puedes reclamar que se te reembolse la cantidad que has dado o si deseas esperar a que se haga una nueva programación bueno, pues así lo haremos. Nos parece de suma importancia tu seguridad, la seguridad de todos los que participan en estos talleres ya que somos un grupo de gente que convive constantemente durante varias horas en espacios concentrados para estar grabando y estar trabajando. Creo que tú lo vas a entender, se posponen nuestros talleres así es que pronto tendremos más noticias. Gracias por comprender en los talleres de Mario Filio es muy importante que tú estés bien primero y después continuaremos. Muchas gracias.